Bueno, Esteban Víctor, diputado, ¿cómo le va? Muy buena jornada. ¿Volvió a poner en agenda el tema de los consorcios camineros? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar en el programa, muchas gracias por la invitación. Y hemos vuelto a poner en agenda el tema de consorcios camineros, que nos parece una herramienta fundamental para los casi 300.000 entrerrianos que viven a la vera de un camino de tierra o, digamos, pasan por un camino de tierra, son entre 250.000 y 300.000 entrerrianos. Y nosotros en Entre Ríos tenemos una red vial donde casi el 90% son caminos de tierra, secundarios y terciarios, con lo cual es importantísimo tratar de darle solución a esta gente. Y uno no está descubriendo nada, Ricardo. Esto en Córdoba y en Chaco ha tenido un éxito espectacular, sobre todo donde más, lleva más de 50 años en Córdoba esta herramienta. Y en Chaco también ha tenido un desarrollo importantísimo. Y esto es nada más ni nada menos que una complementación entre lo público y lo privado. ¿Qué significa un consorcio caminero? Que se junta una determinada cantidad de gente, que pueden ser o productores, o gente que tenga interés en el camino, no del almacén del pueblo, la maestra que va a dar clase. Bueno, todo aquel que tenga interés puede armar un consorcio en este proyecto y lo que preveemos, más que nada, es que tenga financiamiento permanente. Porque hay una reglamentación de consorcio que ha quedado totalmente desactualizada, pero el gran problema es que la falta de financiamiento, es decir, una vez que, porque el consorcio también, valga la aclaración, se financia con una parte, lo pone vialidad, que recauda hoy el 30% del impuesto inmobiliario rural para sostener los caminos rurales. Y nos parece importante que nosotros preveemos que un 80% sea con recursos que aporta vialidad. Y un 20%, 20, un 30%, que aporten los vecinos de la zona, ya sea o con combustible, o con dinero, o con... Y también hacemos solidariamente responsable por la administración de los fondos a los miembros, sobre todo al presidente del consorcio. Este proyecto que ya perdió en algún momento, este proyecto que ya perdió en algún momento Estado parlamentario, ¿por qué piensa que ahora va a tener mejor destino? Mire, nosotros es deber, como representante del pueblo de la provincia de Entre Ríos, tratar de dar una solución. Nosotros, haciendo un poco de historia, yo he sido reelecto diputado, es decir, este es mi segundo mandato. Este proyecto perdió Estado legislativo por una fuerte oposición del gremio, a pesar de que el gobernador, en septiembre del 2017, junto con los miembros de todos los bloques representantes de las bancadas y los presidentes de las comisiones donde tenía que tratarse este proyecto, hicieron público el apoyo. Decían que a lo mejor había que cambiarle algunas cuestiones menores, pero estaban todos de acuerdo en reactivar los consorcios camineros. Incluso el gobernador me comentó que lo había hablado con el gobernador Echaretti en Córdoba y con el gobernador Pepo entonces, que era el gobernador de Chaco. Y todos le habían dicho lo beneficioso de esta herramienta. Esta herramienta que en Entre Ríos, de la época de Alvear, o sea, ya por 1920, 1925, tuvimos los primeros consorcios, son herramientas interesantísimas. Y en Victoria... En Victoria ha habido ejemplos como el consorcio de Rincón de Nogoya, que era un consorcio exitoso y que fracasó por la falta de financiamiento de Vialidad Provincial. Llegó un momento que se cansaron los que administraban ahí el consorcio y lo dejaron. Y en definitiva terminaban poniendo eso todo, algo que tiene que hacerse cargo de Vialidad Provincial, ¿no? Porque nosotros ponemos esto siempre dentro de la órbita de Vialidad Provincial. Bueno, creo que por ahí pasa uno de los conflictos, o sea, los problemas o el debate, porque este tema de los consorcios camineros pone en el tapete también la situación actual de Vialidad, la calidad de la mano de obra, la utilización en algún momento también de lo que ha sido en forma de un lugar para asentamientos políticos. Bueno, muchas cuestiones que rodean al tema de Vialidad que se cruzan, me parece, con este proyecto que usted presenta. Sí, la verdad que lo primero que hay que decir es que los derechos laborales, la estabilidad del trabajador y los derechos laborales adquiridos no están fuera de toda discusión, al contrario. Nosotros creemos que haya más trabajadores, más capacitados, y que se dé solución a infinidad de problemas que hay hoy en la vida rural o en las zonas donde hay camino de tierra. Victoria tiene 933 kilómetros de tierra, toda la red, de las cuales 800 son caminos de tierra. Y sabemos la zona de Montoya, uno que conoce bien el departamento, sabemos el rincón de Nogoyá, el rincón del Dol, toda la zona pajonal, el estado de los caminos. Bueno, me parece que estas son herramientas importantísimas y no hay que tenerme miedo, no hay que tenerme miedo. Y por ahí la cuestión, Ricardo, hay un estudio del ingeniero Oberlin de Nogoyá que cada 5 pesos que gasta Vialidad en mantenimiento, un peso gasta el consorcio. Trabajo comparativo que hicieron en el departamento de Nogoyá, hay algunos consorcios todavía vigentes, sostenidos únicamente con los aportes privados, pero creemos que son experiencias que hay que tomarla, que hay que reforzarla, y es fundamental tener una ley moderna, porque hoy tenemos solamente resolución de Vialidad y algo que genere, hasta genera trabajo, mano de obra. O sea, digamos, esto no hay que tenerle miedo, porque si uno analiza Vialidad, Ricardo, y uno analiza como legislador el presupuesto, y la verdad que tiene mucho presupuesto, y gran parte se la lleva acá en Paraná, en gastro de administración en Paraná, yo digo que Vialidad es como un cuerpo con una gran cabeza en Paraná y raquítico en el interior. Desaparecieron los campamentos de las localidades, bueno, solamente las zonales. Las zonales son cementerios de vehículos, uno cuando yo repasaba un poco, ante la nota, la cantidad, hay cuatro motoniveladoras declaradas en Victoria, las cuales creo que andan dos, dos están rotas. Estamos hablando de 800 kilómetros, 800 kilómetros de tierra para dos motoniveladoras, no va a andar, no va a andar. De aquí que van a trabajar alguna zona lindante con otros departamentos, trabajan dos o tres horas y después tienen que volver. Digamos, hay que optimizar los recursos, hay que tratar de mejorar Vialidad, hay que tratar de que la gente se quede en el campo, porque el camino no es solamente la producción, es de la vida social, de las personas que tienen que ir al centro de salud. Y es importantísimo el tema del camino. En los países que la gente se queda en su lugar, en su lugar de arraigo, es porque fundamentalmente hay buenos caminos, además de educación y de salud. Pero lo primero y principal que pide la gente es buenos caminos, y no tenemos que dar más vuelta en esto, y no tenemos que tenerle más miedo, Ricardo. Bien, de hecho también algunas situaciones se han resuelto de hecho con esto de los consorcios. Recuerdo alguna reunión de Vialidad hace unos cinco años atrás, a poco creo de asumir a Alicia Benítez en Vialidad, aquí en el INTA de Victoria, y uno de los productores decía, a mí me pasó que el que habían mandado para manejar la máquina de Vialidad no lo sabía, lo tuve que llamar uno de los piones, que ya conocía el funcionamiento, cómo hacer el trabajo, e hizo el tema del trabajo. Por eso digo, me parece que hay un debate también entre medio, que no sé si se está dando, Víctor, entre lo que es el proyecto concreto de los consorcios, y lo que es otro tema que hay que sincerar, que es la situación de Vialidad, la mano de obra de Vialidad especializada, si hay sobrepoblación de empleados, si hace falta reestructurarlos, si hay que darle una capacitación especial, todo ese tema es un debate que lo atraviesa. Es fundamental, acá está fuera de discusión la estabilidad del empleo público, o del trabajador Vial en este caso, lo que nosotros planteamos es que haya capacitación, que incluso que ganen más en razón de la productividad del trabajador, nosotros no nos oponemos, al contrario, pero uno ve los números de Vialidad, y es muchísimo el presupuesto, muchísimo la cantidad de empleados administrativos que hay en Paraná, muchísimo la cantidad de empleados que hay en talleres, en el taller acá en Paraná, y después se rompe una máquina y la mandan a un taller privado, es decir, hay que pagar dos veces, mantener el taller de Vialidad provincial, y después pagarle el taller privado. Entonces, todas esas cosas, hay que sincerarlas, porque si no, vamos a volver sobre lo mismo, y una vez por todas tiene que haber un punto de inflexión, y está visto que por más buena voluntad que haya, Ricardo, de los que administran el consorcio, si no tienen un sistema de goteo, como es la coparticipación, que les llegue, algunos mismos interesados en que no funcione el consorcio, cierran el grifo del financiamiento. Vítor, bueno, ¿y cómo está ahora la charla ahí adentro de diputados sobre el proyecto? Mire, el proyecto se acaba de representar, estuvo a dos, en el anterior periodo, a dos firmas de salir del despacho de comisión, no pudimos lograr, nosotros trajimos el presidente de los consorcios de Córdoba, y el presidente de los consorcios de Chaco, dos administraciones, que no son de nuestro signo político, quiero decir, y explicaron cómo anda y cómo funciona el sistema, que es un sistema totalmente exitoso, exitoso, económico, no está fuera de discusión, no atenta contra la, como se quiere hacer creer, contra la estabilidad del trabajador, sí puede atentar contra algunos privilegios que tienen algunos, que están interesados, que en realidad gaste cinco meses más, en el mantenimiento de un camino, que con un consorcio. Esteban Vítor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por este ratito para la plataforma multimedia del ET39, muchas gracias. El agradecido soy yo, Ricardo, y a disposición. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!